Señor Pastrana, lístese que nos vamos, por favor. Por favor. Los dos sabemos que usted no es ningún guerrillero. Su piel es la de una persona de ciudad y no del campo. Le exijo que me diga quién es usted. Usted no está en condiciones de exigir nada, señor. Señor, llegó el helicóptero. Vamos, vamos, vamos. Helicóptero. Ahora la guerrilla tiene helicópteros. Pues, ¿cómo le parece? ¿De dónde lo sacaron? ¿Se los robamos a los narcos? Sí, también se robaron al piloto. Dígame cuál es su nombre. Dale. Mi nombre no importa. Se está secuestrado por un comando de los extraditables, señor. Por orden de Pablo Escobar. ¿Ya me entiende? No sabía. Vamos. Vamos, vamos, señor. Vamos. No quiero que no le ha pasado nada. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¿Cómo va, señor? ¡Me estoy ahogando! Ya vamos a llegar, tranquilo. Ya vamos. Ya. 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 Ya, ya. ¿Cómo está, doctor Pastrana? ¿Cómo le va en el viaje? Muy mal. Pero tuve tiempo para pensar y hacer cojeturas de por qué me habían secuestrado. Y aún no lo entiendo, si yo simplemente soy un candidato a la alcaldía y ni siquiera estoy en el gobierno. ¿Usted en eso se equivoca, doctor Pastrana? Usted pertenece a las familias oligarcas de este país que de manera infame resolvieron perpetuarse en el poder. Su señor padre ya fue presidente de la República y usted representa la esperanza del Partido Conservador para retornar nuevamente al poder. Y entonces por eso me secuestro, para que perdieran las elecciones. No necesariamente. Vea, ustedes, la clase política, están detrás de la extradición. La guerra que se viene es muy dura, doctor Pastrana. Muy dura. Y le advierto que yo soy el más moderado del grupo de los extraditables. El más tranquilo. El más sereno. Al país se le vienen hechos encima de muchísima gravedad. Y los primeros cadáveres los van a poner ustedes los políticos. Entonces sí me va a matar. Si nosotros tuviéramos la intención de matarlo, ya lo habríamos hecho en Bogotá hace rato. Quiero comunicarle, señor Andrés Pastrana Arango, que a partir de este momento lo que pase o deje de pasar con su vida depende única y exclusivamente de lo que haga o deje de hacer su señor padre. Lo que a mí no me gusta es que usted a mí no me diga las cosas. Repórtese y dígame eso cómo va. ¿Cómo va eso, Marino? Señor, aquí todo marcha bien. Ya el pollito está en la jaulita. Listo. Perfecto. Entonces lo que toca hacer es que ustedes a él lo escondan muy bien mientras la policía se disipa. Y con lo otro que toca tener muchísimo cuidado es con el otro pollito. Acuérdese que ese par de corrales están bastante cerca, Marino. Lo que podemos hacer, señor, es poner a los dos pollitos en un solo corral también, ¿sí me entiende? Pero esa vuelta está un poquito más complicada, señor. Acordate que nunca va a ser buen negocio meter todos los huevos en la misma canastica, no. Venga, Marino, ustedes no hagan absolutamente nada. Quédense quietos hasta que yo me vuelva a comunicar con usted. Hágame el favor. Hágale. Hasta el momento, los esfuerzos de la Fuerza Pública por encontrar al recién plagiado Procurador General de la Nación no han rendido frutos. Sin embargo, nos dicen las fuentes del alto gobierno que la búsqueda no solo continuará, sino que se recibirá apoyo logístico de la capital. No, 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 no. Hágame, cállese. Vaya, rueda, ya, rueda, ya, vaya, rueda. En camino, a ver, calladito. Calladito, calladito, calladito. ¡Soy Andrés Pastrana! ¡Soy Andrés Pastrana! Por favor, suelten sus armas. Vamos a solucionar esto dialogando. Señores, por favor, suelten sus armas. Vamos a solucionar esto dialogando, señores, por favor. Bueno, ¿listo? Ya escucharon, bajen las armas. La vida de este señor depende de ustedes. Sale de aquí vivo o muerto, depende de lo que ustedes te escojan. ¡Suéltelo! Tire el arma, no tiene dónde escapar. Mal, hombre, cállate, baboso. Cállese usted también. ¡Cálmese, hermano! ¡Bájese, tranquilo, tranquilo! Cálmese, cállese, cállese. Tranquilo, ¿cuál tranquilo? ¿Cuál tranquilo? Tréguenos al doctor Pastrana, ahí a cambio me voy yo, tranquilo. ¿Yo que me voy a llevar un sapo? Ábrite, abrite de acá. Cálmese. Oficial, oficial, usted no tiene que... ¡Cállese! ¡Que bájen las armas! ¡Bájen las armas, bájenlas! ¡Bájen las armas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlas! ¡Bájenlas, sapos, las llaves! ¡Rápido! Cálmese, cállese, hombre, rápido. Ya, ya, ya. ¡Bájenlas, hermano, nada! ¡No tiene que pasar más! ¡Bájenlas, rápido! ¿Qué hubo? ¡Sin traiciones! ¡¿Qué hubo, pues? Ya. ¡Quietos! ¡Fresco! ¡No es la manatero es de la patria! ¡Cálmese, fresco! ¡Sapos! ¡Mira, ahí para el bote, para arriba! ¡Arriba, para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Cómo está? ¿Está bien? No se preocupe que todo está ya organizado. Mi coronel, tenemos noticias, cambio. Adelante, cambio. Encontramos al doctor Andrés Pastrana. Repito, encontramos al doctor Andrés Pastrana. ¡Lo tenemos! ¡Siga! Vamos, vamos, adelante.